Da la orden el árbitro, viene Ismael Azar, zar, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! Pasó a ganar Senegal, con mucha categoría, con mucha clase Ismael Azar Dos pasitos, saltito y la tocó suavecito contra la izquierda del golero Está ganando Senegal y clasifica la próxima fase de la Copa del Mundo por ahora 44 minutos tuvieron que pasar para que llegara el primer gol de Senegal Tras un penal muy bien cobrado al número 18, Ismael Azar, que lo bajaban Cuando se iba solo de cara al arco, penal bien ejecutado, lo deja sin respuesta a Galíndez Y obviamente le da la ventaja para irse más tranquilo al descanso Y obviamente estar, bueno, logrando hasta el momento la clasificación A octavos de final, dejando a Ecuador 0, Senegal 1 Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI El centro de la izquierda, el primer palo, el cabezazo a Gal ¡Gol! ¡Gol! ¡Moisés Caicedo! ¡Moisés Caicedo! Apareció en el segundo palo, el 23 Cabecea en la primera instancia Félix Torres Aparece el hombre del Brighton Y tiene el empate Tiene el gol, tiene la clasificación Por ahora el elenco de Alfaro Todo surge a través de un tiro de esquina bien servido Termina cabeceando el número 23 Moisés Caicedo que termina poniendo el empate Que le termina hasta ahora, como decía Iván Dándole la clasificación tan importante a octavos de final Del equipo ecuatoriano Realmente merecido el empate Por lo que venía mostrando en estos segundos 45 minutos Donde Gustavo Alfaro había hecho cambios tácticos Donde había puesto un Ecuador bastante más ofensivo Y con más tenencia de pelota Llega el empate en manos del número 23 De Moisés Caicedo que pone Ecuador 1, Senegal 1 Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI Tiro libre para el elenco Senegalés cometía la infracción sobre el sector izquierdo Pervis Estupiñal la va a poner Idrisa Ganagay De arriba va Koulibaly el rebote Gol Gol Koulibaly Gol Apareció el capital el hombre del Chelsea La pone contra un palo Centro el primer palo El rebote tras que la restara la saga de Ecuador Le quedó a Koulibaly La puso contra el palo de pierna derecha Otra vez está ganando el elenco africano Poco le duró la alegría al equipo subamericano Que había encontrado el empate Nada más y nada menos que hace 1 o 2 minutos Llega esta jugada de contra del número 3 De Koulibaly Que termina de nuevo poniendo a su selección arriba Para darle nuevamente la clasificación A octavos de final Que lindo partido cambiante estamos teniendo En el estadio internacional Khalifa Ahora todo queda Ecuador 1, Senegal 2 Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI